Marilín muere y con Marilín muere todo un sueño erótico para una generación. Los estudiantes pierden seguro un afán, porque estos chicos iban con unas chicas rubias maravillosas. Ahora, en este año del 62 ganan cantidad de admiradores. Uno de ellos, Antonio García de Diego, ha querido venir a rendirles un homenaje vestidito de estudiante de la época, como se daba entonces, porque Antonio se corrompía cuando estaba en su escolanía de voces blancas. Se corrompía con las canciones de los estudiantes. También tenemos una novedad, Álvaro Aracil es el hijo de Rafa Aracil, el guitarrista que han visto, y ha venido a sustituir a Luis Artorios y a Luis Arbex, que se fueron para siempre. Pero aquí hemos venido a cantar y a contar cosas agradables. Así que lo vamos a hacer con un tema de Elvis que logró colocarse en las primeras listas de todo el mundo. Vamos a cantar That's All Right Mama, que es un tema que empieza así. Bueno, that's all right mama, that's all right for you. That's all right mama, yes, anyway you do. But it's all right, well that's all right, well that's all right, that's all right, mama. Anyway you do. Hey for sale. Hey for sale. Mama she don't tell me, papa don't tell me too. Son that girl you only want the end of going for you. That's all right, 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 my mind. Anyway you do. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.